Buenos días, ya estamos ahora sí en el día 3, que ya por suerte es el último, porque buenas y malas, o sea, buenas y malas, o sea, buenas que ya nos vamos, ya vamos a poder, bueno, ya voy a poder descansar en mi camita a gusto, relajado y malas porque pues ya nos vamos de la playa también, ¿no? Pero, pues bueno, ya, tercer y último día, supongo que va a ser el último vlog, o no sé si vaya a ser otro ya llegando ya, no creo, este va a ser el, ya estoy harto, ya estoy harto, ya, ya, llévatelo ya, ya estoy harto ya, pero este va a ser el último vlog ya de esos 3, espero les haya gustado todos estos vlogs, ahorita nos acabamos de levantar, creo que apenas van a ser las 8.10, 8.11, algo así había visto, y bueno, estoy aquí en el hotel, estamos aquí en el balcón, ahorita vamos a ir a desayunar y lo más seguro es que vayamos a desayunar al, al restaurante, al restaurante donde desayunamos, ahí, eh, donde estuvimos desayunando y comiendo, muy bueno ese restaurante, de verdad, les vuelvo a tirar algo porque en el vlog anterior también se los dije, pero se los vuelvo a decir, si vienen a Guayabitos, está al lado del hotel Punta, al lado del hotel Punta Guayabitos hay un restaurante, está súper buena la comida, están precios muy baratos y está riquísimo, y está todo recién hecho, me encanta, les volví a tirar una promoción, no me está pagando, pero, vamos a ir a desayunar y ahorita les muestro que vamos a pedir, posiblemente el platillo normal, free fall de chilaquiles o algo así con café, ahorita les muestro ¡Gracias! 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 Bueno, ya nos acaban de traer la comida, o sea, quiero que vean los platos, ahí como están apareciendo, muy, o sea, están muy grandes y de hecho yo pedí una hamburguesa chica y es una hamburguesa, o sea, o sea, por 65 pesos este plato es demasiado, siento yo, es una hamburguesa chica, está súper caliente porque está recién hecha, tiene papas así al gajo creo, de hecho hasta se les nota que todavía están como el aceite así de que las estaban cocinando y todo esto por 65 pesos se me hace muy barato, es un muy buen desayuno con un chocomil, el chocomil tiene un precio de 30 pesos creo y sí, y si se preguntan por qué no está mi papá, porque ahora esta vez nada más estamos mi mamá y yo, y si se preguntan por qué no está mi papá esta vez es porque se sentía un poco mal, le dolió la cabeza y se quedó en el hotel, se quedó en el hotel en la habitación y pues nada, le vamos a llevar un café creo y ya, pero nosotros vamos a desayunar, ahorita les digo que cómo estuvo y nosotros nos vamos a ver creo que allá en el hotel, ahorita les lo muestro, chao. por eso estamos como estamos bueno acabamos de salir de desayunar, muy buena la comida, de verdad yo sigo impactado con este restaurante, yo sigo impactado con este restaurante, acabamos de salir de desayunar y ahorita vamos a ir, ¿dónde vamos a ir? vamos a ir a comprar un café para este calorón un café, pero vamos a ir a comprar un café para papá, para llevarse al día de paso pues nosotros vamos a comprar algo y pues nada, venimos por las calles de aquí, ¿por qué dije eso? ahorita venimos, el hotel está por allá atrás, ahorita Loxo está, bueno, no sé si se alcance a ver, pero está por allá, ahorita les actualizo bueno ya venimos de Loxo, me compré yo un full, unos humanos para mi papá, se canceló lo del café, se canceló lo del café, el café no, se canceló ese lo, ah, ¿por qué? ah, ya el calor ya me afectó, pero bueno, el café se canceló y vamos a tener eso ya con todo para el hotel, traigo la cámara acá colgada, no me la quise soltar para grabar, así que por qué estoy grabando con el celular, una disculpita bueno como están viendo ya nos estamos saliendo del hotel y para su sorpresa vamos a ir a la playa, pero ¿a qué playa vamos a ir? Chacala, sobres, para Chacala, así que ahorita les muestro cuando estemos allá chacala, así que ahorita les muestro cuando estemos allá, así que ahorita les muestro cuando estemos allá, así que ahorita les muestro cuando estemos allá bienvenido a un restaurante, ya llegamos a la playa, ya llegamos a la playa de Chacala, creo que sí, bueno, sí, 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 se llama Chacala, ya acabamos de llegar está, aquí las olas están, o sea, aquí es como una bahía, aquí es como una bahía literal, aquí las olas están fuertes, o sea, aquí sí me daría miedito meterme muy al fondo y en la noche, la neta no, aquí en la noche, la neta no, pero igual no nos vamos a quedar hasta la noche, nada más vamos a estar ahorita en la, ya es la tarde, ya es la zona, bueno, aquí son las 12.38, ahora de Guadalajara son la 1 y vamos a, venimos a este restaurante a comer aquí, vamos a comer aquí a lo mejor mariscos o algo porque no hemos comido, bueno, yo no he comido mariscos en todo el viaje porque no, yo soy de esas personas que llegan y comen hamburguesas o así, pero sí, es que estoy impactado con el mar, ahorita se lo muestro sí, vamos a comer, yo pedí ahorita una coca para aguantar porque yo no voy a comer ahorita, yo voy a comer más al rato no manches, qué feo, qué feo esas olas, no sé, igual no hay que tenerle miedo al mar, hay que meterme chinguesu, 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 yo no, hay gentes ahí, ni modo que no, pero bueno, acá les muestro la comida no, acá les muestro la comida bueno, ya nos trajeron la comida y quiero saber qué pidió mi hermano, ¿qué pediste? ceviche en pedacitos de pescado y, ¿qué pediste tú? yo te anuncio, ahorita voy a pedir un coctel y yo pedí un filete de pescado esos son fijoles, ¿verdad? sí, sí, sí oles, arroz, filete pasola, hola amigos que feo dice? una cuba de coco ayú, vamos a poner bien ebrio ah, está bien chido si tiene, ¿de este? si, tiene, me tengo que tomar el jugo y después ya me lo van a abrir para preparármelo con el mono y chile pero bueno bueno, como pueden ver, estamos aquí en la playa acabamos de comer acabo de quedar súper, súper, súper lleno ya no quiero más, ya no quiero más comida pero me tengo que esperar ahora hago una máquina me tengo que esperar ahora que se me bajen la comida para poderme meter al mar este mar de aquí está súper, súper más chido está súper todo que ver está súper más chido obviamente está más chido que el de guayabitos porque una tiene... ay ¿qué fue? ay, no, no tengo la cámara aquí bueno, como les estaba diciendo que ya pinche perro me atrasó había más perros pero que me iba a meter a la playa ya le iba a botar para ver y le grabé nada pero se ve bien chido se ve bien chido a la playa para allá bueno, ahorita acabamos de meter al mar y le grabé nada y le grabé nada ¡Gracias! ¡Córrele, gordo! 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 ¡Córrele, gordo!